En España, un grupo de ambientalistas se manifestaron frente a la empresa petrolera, una de las sedes de Repsol, mientras se llevaba adelante una junta de accionistas de esta misma empresa. Si hablamos del cuidado del planeta, bueno, se encuentran algunos ecos favorables respecto a algunos avances, pero también otros reclamos contundentes, como el que estamos viendo ahora, que por su espectacularidad, bueno, ganan espacio en los medios y nos permiten también interpelarnos, un poco sobre el mal que le hacen ciertas firmas al medio ambiente. En este caso, la escena, como les decía, ocurre allí, en España. Como podemos ver, activistas ecológicos enrollados en Greenpeace se manifestaron en la puerta del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, donde se celebra la Junta de Accionistas de Repsol. Los ecologistas han desplegado una pancarta en la que acusan a la empresa de ser culpable de la crisis climática. Desde hace años, impulsan el salto de los combustibles fósiles hacia otras formas de energía, como la eólica, que es más amigable con el planeta Tierra, y también la sustentabilidad. ¡Gracias!